Hola a todos, soy Carlos Urruna, estamos en 360 segundos de Centrum Católica con Vanessa Májer, la gerente de Asuntos Corporativos de Natura. Vanessa, una expresión que a mí me ha capturado mi atención. Podrías explicarnos, estamos hablando de Natura, tu empresa, esta característica de ser una empresa de triple resultado, ¿qué cosa es ser una empresa de triple resultado? ¿Qué implica para la compañía? Bueno, básicamente Natura es una empresa que tiene que ser por políticas una empresa económicamente viable, ambientalmente responsable y socialmente justa. ¿Económicamente viable, una? Ambientalmente responsable y socialmente justa. ¿Socialmente justa? Sí, y en las mismas proporciones. O sea, nosotros, por ejemplo, no podemos sacar al mercado un producto que sea económicamente exitoso si es que no tiene, digamos, todos los indicadores ambientales y sociales como para que salga. O sea, un producto que genere un impacto negativo al medio ambiente, por más exitoso económicamente que sea, no lo podemos sacar al mercado. O sea, un producto que venda mucho pero contamina, no puede ser un producto suyo. No, en lo absoluto. Natura tiene todos los indicadores alineados a estos tres pilares. De hecho, todos los procesos de Natura son triple boton line, son triple resultado y nosotros tenemos el tema de la sostenibilidad, sustentabilidad metido dentro de nuestro ADN. Todos nuestros procesos están alineados a eso. Bueno, tú me comentabas, ¿no? Hay empresas en el planeta que contaminan. Y están obligadas, porque las legislaciones las obligan a limpiar lo que contamina. Ustedes no son una de ellas y sin embargo compran bonos de carbono. ¿Cómo es esto? ¿Puedes explicarnos? Esto que se conoce poco en el Perú todavía. Sí, claro. Nosotros somos una empresa carbono neutro. En Natura, en 2007 lanzamos el programa carbono neutro a través del cual nosotros generamos un inventario de todas las emisiones que la empresa genera. Con este inventario pudimos desarrollar estrategias de reducción de todas las emisiones que eran posibles reducir. A través, por ejemplo, el desarrollo de empaques con plástico verde, que no derivan de petróleo, sino de caña de azúcar. A través de ecoeficiencia energética. A través de restricciones en la impresión de las revistas, que es la principal herramienta de la venta directa, a través de la restricción de importaciones aéreas, porque Natura prácticamente todo su portafolio lo importa a través de modal marítimo. Entonces, con todas estas acciones nosotros conseguimos reducir al máximo que podíamos las emisiones de CO2 y el restante, porque la tecnología no te da para reducir el 100% de tus emisiones, lo neutralizamos o compensamos a través de la inversión en proyectos de reforestación, conservación forestal y energías limpias en todos los países donde operamos. Ahora, tú repites constantemente que ser sustentable implica ser rentable. Y hacen eventos en Natura. Y van a las cabezas de las empresas. ¿Cuál es la estrategia detrás? ¿De captar a los gerentes, a los directores, al que maneja la billetera de la empresa, el gerente financiero? Bueno, básicamente también es necesario comentarte que nosotros en Natura hemos recibido la recertificación de Empresa B hace algunos días. Y nosotros, una Empresa B es una empresa que busca ser una mejor empresa para el mundo y no la mejor empresa del mundo. Y nosotros, como Empresa B, tenemos también la obligación de impulsar el modelo sostenible en otras empresas del mercado. Entonces, lo que estamos haciendo ahora, junto con Andean Crown, Exrunner y Prospera, que son empresas también abocadas, es un evento dirigido a los principales líderes empresariales del país, que va a ser realizado el 16 de junio en las sedes de Natura, con estos grandes partners y también con la participación de Centrum, para poder, digamos, impulsar modelos de negocios sostenibles que se adecuden a las necesidades de estas nuevas economías, que se dan principalmente por los dos factores que conversamos en algún momento, que era los cambios y los problemas ambientales y también todo este boom que se genera por las nuevas generaciones. Terminamos con esta frase, que me ha gustado, no es, no buscan ser la mejor empresa del mundo, sino... Una mejor empresa para el mundo. Para el mundo, nada, detalle mayor. Gracias, Vanessa. Hemos estado con Vanessa Macher, de Natura, una empresa que busca ser buena para el mundo. Como de costumbre, gracias por estar con nosotros aquí en 360 segundos de Centro Católica. Cuídense mucho.